La ropa en el pasillo La ropa en el pasillo La ropa en el pasillo No quiero hablar de eso Pasemos a otro tema No quiero hablar de eso La casa está vacía y fría La ropa en el pasillo Me da la razón Ella me abandonó Está todo guardado Hay cosas con tu andado Hay cosas que abandono para siempre Y hay un lugar vacío Es el que había pensado Solo para los dos Ella es tan informal Ella es tan informal Que nunca me va a perdonar Mejor no hablar de eso Mejor no hablar de eso Pasemos a otro tema Mejor no hablar de eso Pasemos a otro tema La ropa en el pasillo La ropa en el pasillo La ropa en el pasillo